En camino a la elección del próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, la candidata de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, este martes fue invitada al encuentro con la Asociación de Desarrolladores. Más tarde, tuvo una reunión con organilleros de la capital, a quienes felicitó por continuar con la tradición. Asimismo, y con la lluvia de testigo, recorrió algunas calles de la delegación Álvaro Obregón, en donde escuchó las demandas de los habitantes, con los que se comprometió a dar seguridad y trabajar por la reconstrucción del tejido social. Miquel Arriola, aspirante del PRI, caminó por calles de las delegaciones Tlalpan e Iztapalapa, en donde prometió mejorar sus servicios públicos, así como los apoyos para los adultos mayores, las personas con discapacidad y para las mujeres. En compañía del candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mid, el exdirector del Seguro Social se reunió con miles de mujeres del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y dijo que trabajará a favor del sector. Continuar con los programas de educación fue a lo que se comprometió la candidata independiente Lorena Osornio en una entrevista que ofreció un programa televisivo, donde además enfatizó que de ganar la elección buscará que la capital mexicana tenga seguridad, empleo y agua. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, continuó con sus actos de campaña en varios puntos importantes de la delegación Cuauhtémoc, donde señaló que el apoyo al deporte y la educación, los derechos humanos y sociales son puntos importantes de su proyecto. La candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, realizó por la mañana de este martes una visita a la Cruz Roja Mexicana, en donde dijo que buscará ampliar y volver más eficientes los servicios médicos de la capital mexicana. Asimismo, por la tarde la activista denunció el sacrificio cruel a 250 perros y gatos en la delegación Tláhuac. Marco Rascón, del Partido Humanista, se reunió con estudiantes universitarios a quienes ofreció impulsar el desarrollo académico y orientar las políticas públicas y financieras a favor de ese sector de la población. Purificación Carpintero de Nueva Alianza no registró actividades públicas.